La edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara se llevará a cabo del 7 al 15 de junio y la gala inaugural será con el estreno mexicano del documental Esta Ambición Desmedida del compositor español Zetangana. El evento tendrá lugar en el Auditorio Telmex y a partir de este viernes 19 de abril se podrán adquirir las entradas al recinto. Hasta el momento no se han publicado los precios. Esta ambición desmedida tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España. No es un documental, no es una gira, es una tragedia, declara la película dirigida por Santos Bacana, Cristenas y Rogelio González. El material muestra al rapero español por más de cuatro años desde la creación de El Madrileño hasta la gira mundial sin cantar ni afinar y muestra el lado más íntimo y personal del artista. Para esta edición la Comunidad de Madrid de España será la invitada de honor del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. España fue el invitado de honor del Festival en 2006 y entre las personalidades de este país que han asistido a lo largo de los años se encuentran Pedro Almodóvar, Carlos Saur, Marisa Paredes, Julio Medem, Natalia Jiménez, Antonio Banderas por citar algunos. Esta será la primera edición del Festival con Guillermo Gómez Mata como presidente de su patronato tras su designación unánime en la Asamblea General Ordinaria de Patronato en agosto de 2023. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.